Bona Ústa 1, 2 en la secu... 1, 2 en las secu... 1. 2. 3 1. 2. 1. 2 ¡Tenores! ¡Ya! ¡Ya empece! Los peces son cinco pero ahí ya empece y yo le doy el pie de la máquina 2 1 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, los princes son muy felices. 1, 2, 3, 1, ya están tristes. Y a mí me van a comer. ¿A mí me van a comer? Ya voy, ya voy. Entonces, el número 6, velo con orejas, la, 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 la. Entran los tenores, cantan los tenores, después sigue cantando Sebastián, ¿cierto? Pero no importa, no importa los compases, lo importante es la estructura. Está Sebastián, está Sebastián, ¿cierto? Termina de cantar Sebastián, hay tres compases. Un, dos, un, dos, un, dos, Sebastián y los tenores. Los peces son muy felices y la libertad. y después los peces ya están tristes y busca y los de gritar y después dice usted tiene que marcar qué es lo que viene antes entonces la vida de nuestros peces es muy larga, no suele ser si al dueño le apetece si al dueño le apetece, ¡ah! hay quien, no sé a mí me van a ver los peces mueren los cuentes si al dueño le apetece a mí me van a comer bajo el mar bajo el mar bajo el mar bajo, bajo, bajo acuérdense que es de cochea con negra bajo el mar bajo el mar fíjense, fíjense, fíjense fíjense, estamos en la página 3 página 3, número 9 de ensayo página 3, número 9 de ensayo fíjense la figura musical hay cochea negra, cochea negra entonces, bajo el mar entonces, el mar blanco lo que viene bajo el mar 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 un, dos, un bajo el mar de nuevo un, dos, un bajo el mar con el sobrano un, dos, un un, dos, un un, dos, un un, dos, un más fuerte en la sobrano un, dos, un un, dos, un un, dos, un el u u u u u u hasta ahí hasta ahí entonces, lo mismo con el pie sin problema n u u u u u u Realmente, cortas, son tonos... Más bien. Lo mismo con el pie, los penores y los dos. ¡Vamos! El bajo es... Al natural Con el tenor bien descrito al natural Otra vez... Al, 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 al... Tocará El escurrón se unirá De nuevo Al natural Un, dos, un Al natural Al, 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 al... Un Tocará El escurrón se unirá De nuevo Un, dos, un Al natural Al, 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 al... Tocará El escurrón se unirá Entonces... Bajo el mar Con más seguridad Entonces, ven un poquito más atrás Si no te... Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar El pie Bajo el mar De nuevo Un... Otra vez Un... Otra vez Un... Un... ¿Ya? Voy tocando... Sebastián y ustedes Sebastián y contrato Sebastián y contrato Y sin problemas Sin problemas Pero todas las contrato Hay cuatro, ¿verdad? Todas Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Oooo... Bajo el mar Tocará El escurrón se unirá ¿Ya? Otra vez Entonces... Bajo el mar Hagamos el ritmo Un, dos, un. Bajo el mar. Bajo el mar. U, a natural, al, al, al. Tocará. En su unión se unirá. De nuevo al ritmo. Desde el comienzo. Hacemos un cuantos dos que viene cantando él. Bajo el mar. Un, dos, un. Bajo el mar. U, a natural, al, al, al. Tocará. En su unión se unirá. Ahí está clarito. Entonces ahora, la melodía. Bajo el mar. Bajo el mar. U, a natural, al, al, al. Tocará. En su unión se unirá. Perfecto. Seguimos. Entonces después las contrato. Él dice. Y siempre al ritmo, ritmo. Marino bajo el mar. Él dice. Siempre al ritmo, ritmo. Bien. Al agua. Siempre al ritmo, ritmo. Marino bajo el mar. Entonces, lo que dice él. Siempre al ritmo, ritmo. Marino bajo el mar. Eso. El mar. Más largo, ¿cierto? Y lo que dice con la melodía. Siempre al ritmo, ritmo. Marino bajo el mar. Marino bajo el mar. Marino bajo el mar. Más fuerte el contrato. Marino bajo el mar. Con la subrano. Un, tí. Marino bajo el mar. Con los señores. Un, i. Marino bajo el mar. Con los bajos. Un, i. Marino bajo el mar. Con el pie. Un. Y siempre al ritmo, ritmo. Marino bajo el mar. Marino bajo el mar. Y siempre al ritmo, ritmo. Marino bajo el mar. Desde el comienzo hasta ahí. Con lo de los tenores. Se queda atrás para abajo. Y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Marino bajo el mar. Un, dos, tres, uno. Los peces son muy féroes. Mira, mira. ¿Para qué voy a hacer solamente el pie de lo que hemos hecho todo el rato? Página 2, ¿cierto? Pero tienen que saber lo que hace antes. Entonces, por eso es que toco antes. Sé que trabaja sin parar y bajo el sol para variar. Algo así. Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Dos, tres, uno. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes. Si tenemos la red de cristal, la vida de nuestros peces, muy larga no suele ser. Si al dueño no le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fría en una cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás y sin problemas de la cocina en un sartén. Marino bajo el mar... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Ven a hacer llorar? 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 ¡Oye, muy bien! Un, dos, oye la flauta, oye el acta y al contrabajo, pon la atención, verás las dos ventas y el tambor, disfruta de tu canción. Sí, con la marí, 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 las luchas, la canto y el otro cantando, sin olvidarnos de despedir, empiece la función. Repaso. Con la marí, marí, el violín, las luchas, la canto y el otro cantando, sin olvidarnos de despedir, empiece la función. Con la marí, marí, el violín, las luchas, la canto y el otro cantando, sin olvidarnos de despedir, empiece la función. Todos, desde el pie, el centro, oye la flauta, verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Con la marí, marí, el violín, las luchas, la canto y el otro cantando, sin olvidarnos de despedir, empiece la función. Y se dice, ¿cuál es el compás? 13 de compás, o sea 8, 10, o sea 2, y ahí, después de esos últimos dos Dけ y M cuadros. O sea, ya cambiamos y ahora tenemos, do mayor, entonces un, si, entonces, ¿cierto? el cebatien dice Si Bajo el mar Bajo el mar Entonces le da la nota Si bajo el mar Bajo el mar 12 Si bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar El cebatien para donde Si ¿Puedo? 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 Si Pero el coro uno Lo que pasa es que tenemos que sellar Con ¿Pero yo? Si Ya Si Porque se llama Chic tu chic Estamos en el terminó este Y voy para aquí Dale Toma Ya Si bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Si tecla Bajo el mar Si Un Si Bajo el mar Bajo el mar Si Bajo el mar ¿Pero si? Y después Bajo el mar ¿Cierto? ¿Cierto? Primero Sol 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 Entonces tomo el pie Cuento dos antes De pie Un Do Dos Dos Si Va por el mar Un Dos Pie Ahí se tiene que escuchar el progreso porque es Fa Fa mayor Y después Sol ¿Correcto? Cambio de corte Si Cambio de corte El otro es Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Vete nuevo Fault Si Bajo el mar Un Dos M Y después E Baja la Entonces bajo el mar Baila U Entonces bajo el... Escuchen el ritmo Entonces U Si bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Un, bajo el mar, un, 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 dos, y ahí hay que hacer tiro Un, bajo el mar, un, dos, un, dos, un, dos Ya, aquí el tenor Vamos a bailar, 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 dos, un, dos, y ahí hay que hacer tiro Un, y, vamos a bailar, con el tenor, un, y, vamos a bailar, los tres de uno, un, y, vamos a bailar, más lentito, un, y, vamos a bailar